¡Vamos los tambores! Propone Javier. Una hora después estoy con él y con el Tato en la comercial, esperando en una esquina. Aparecen 30 tamborileros. Caminamos con ellos. El sol y el vino nos rajan las cabezas. Casi no hablamos. Trato de concentrarme en el sonido mientras chupo con ganas ese vino barato que pinta mi lengua de azul. Se arma una fogata para calentar las lonjas. Nos quedamos fumando un porro y mirando a las llamas. Estoy furioso y podrido por dentro. ¿Vos te sentís bien? Pregunta Javier. Sí, estoy a punto de treparme un árbol y escupir a las estrellas. ¡Pá, loco! Grita el Tato. ¡Qué poeta este muchacho! Tenemos que hacer esa banda. Vos te encargas de las letras y tocas el bajo. El Javi más o menos le pega algo a la guitarra. Yo agarro la batería. La banda. La gran banda que nunca vamos a hacer. Porque nunca vamos a comprar los instrumentos. Porque nunca vamos a dominarlos lo suficiente. Porque nunca vamos a componer esas letras que digan algo que nos represente. Sombras. Voces. La botella aparece en mi mano y desaparece. Dicen, pasala más rápido y... Está re loco este. Está re loco. Colores. Piernas moviéndose. El asfalto. El asfalto. La cabeza flotando. El sol. Los tambores. Los tambores. ¿Vos estás bien? Pregunta el Tato. Sí, sí. Tambores. 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 Tristeza y soledad. La sensación de no valer nada. Javier y el Tato vuelven a concentrarse en las lonjas. Estoy solo. Estoy solo en el mundo y voy a morir y tengo miedo. De repente el Tato me pega una cachetada suave en la nuca. ¡Vos, despertá! Te estás perdiendo los tambores. Aterrizo un poco y chupo otro trago de vino. En la esquina hay una negra muy vieja que se lanza a bailar delante de los tamborileros. Es bajita y gorda, pero se mueve con la agilidad de un gato. Los tambores truenan y yo empiezo a bailar. Primero con miedo. Después voy ganando confianza y de repente me acerco a la vieja. Ella me da la mano, me mira en los ojos y sonríe. Nos soltamos y empezamos a bailar con ganas. Soy el gramillero, pienso. Soy el que cura y puedo curarme. Estoy bailando en la calle con una comparsa de tambores atrás. Soy el gramillero. Unas turistas alemanas me señalan con sus dedos pálidos y me sacan fotos. La negra y yo seguimos danzando y danzando y todo alrededor empieza a borrarse. Presiento que nunca más me voy a sentir triste ni solo. Aunque el lunes el tato tenga que volver a cargar cueros agusanados y Javier tenga que volver a repartir pan casa por casa y yo siga sin mujer, sin trabajo, sin un peso en el bolsillo. Mamá vieja no deja que baile mirando el piso. Nunca te olvides que nosotros bailamos para allá arriba, no para ahí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!